Hace cuatro décadas fundamos ministerios en contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa en contacto, el Padre que perdona. Jesucristo era experto en narrar grandes historias y la parábola del Hijo pródigo es una de estas grandes historias. Y este es el contexto para este pasaje bíblico que deseo leer y el mensaje que traeré. Bien, vayamos a Lucas capítulo 15 y deseo que leamos desde el versículo 21 y recordará que el Hijo pródigo se fue de su casa, hizo de su vida un desastre. Luego algo le sucedió al Hijo pródigo, dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 15. Y levantándose vino su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Él quiso decir esto, que la puerta está abierta para que vuelvan a casa los pecadores. Quiso resaltar ante los fariseos y saduceos que criticaban a la audiencia del Señor, dice la Biblia que en una multitud salía con Él a quienes se volteó y les habló. Luego dice que los fariseos y los saduceos criticaban lo que estaba haciendo Jesucristo. Y este fue el mensaje que el Señor tenía para su audiencia. Que no importa lo que ocurre en la vida de una persona ni cuánto haya caído, ni cuán vacía, cuán vil, cuán pecaminosa, ni cuán vana sea su vida. Hay una puerta abierta para la salvación, para el perdón y para un nuevo comienzo. Si eso no fuera cierto, no estaríamos aquí. Todos hemos pecado contra Dios. Nos hemos confesado y arrepentido, no una, sino muchas veces. Pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida una sola vez, escritas una sola vez. No hay borrones en el libro de la vida. Todos los nombres de quienes hemos aceptado a Cristo como Salvador están allí. Así que no se trata de averiguar al morir si su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Ya está allí. Y Dios sabe cuándo recibiremos nuestra herencia. Amén. Veamos pues esta parábola a la luz de lo siguiente. Primero que todo, veamos los pasos sencillos que dio este joven para llegar a donde estaba. Porque la gente aún da esos pasos. Así pues, Jesucristo describe la vida del hijo pródigo. La primera palabra es descontento. Estaba en casa, tenía todo lo que pudiera soñar. Su padre lo cuidaba bien, tenía un gran futuro, pero no estaba satisfecho. Es probable que su hermano le haya dado noticias que recibió de gente que viajaba de aquella provincia lejana, donde sea que estuviera. Y lo emocionante que era, las hermosas mujeres que había, lo genial que era la situación y un sinfín de comentarios. Así que surgió un descontento. Vio a su alrededor y estuvo disconforme, no porque tuviera necesidad, sino por lo que estaba escuchando. Ojo, mucho cuidado con lo que escucha. En segundo lugar, ese descontento creó un deseo en él. Y ese deseo para poder disfrutar ciertos deleites que otras personas le habían mencionado. Así pues, estaba cansado de vivir allí. Tenía todo lo que quería, pero muy en el fondo tenía un profundo anhelo. Le diré lo que es. La vieja naturaleza del pecado muestra sus ansias. Luego vino el engaño en su mente, porque pensó, no quiero vivir de esta forma. No tengo que vivir así. Estoy perdiéndome algo en la vida. Creo que debo tomar ciertas decisiones aquí y cambiar un poco las cosas. Así que tomó una decisión. Paso a paso tomó la decisión de irse. Decidió dejar a sus padres, a su hermano, su hogar, su familia. Y había tomado la decisión de disfrutar la vida. Esa fue su decisión. Voy a dejar todo esto. Estoy harto de todo esto. Me voy a disfrutar la vida por un cambio. Eso es lo que todo pobre pecador dice en algún momento en su vida. Quiero disfrutar la vida, lo que significa, quiero dejar lo que tengo y me involucraré con algo que algunos no aceptarían, pero tengo que disfrutar la vida. Esa decisión siempre es peligrosa. ¿Qué sigue tras esa decisión? Su partida se fue. Empacó sus bienes. Lo que quería no empacó mucho porque su intención era comprar ropa nueva. Quería verse como una nueva persona. Dejaba a los viejos atrás, así que se fue. Partió en contra de la voluntad de su padre, pero se fue. Luego viene el deleite. O sea, que todo era novedoso. Tenía mucho dinero. Se vestía bien. Tenía cualquier medio de transporte de aquel entonces. Tenía todo lo que quería. Sus sueños se hacían realidad. Estaba harto de vivir por allá en aquel lugar remoto. Mientras toda la gente lo pasaba lo mejor por aquí. Quiero ir a una ciudad grande. Quiero vivir. Quiero experimentar la vida. Estoy harto de vivir en este pueblito. Este no es el lugar donde quiero vivir. Entonces, en lugar de preguntar, ¿es esto sabio o insensato? Yo quiero lo que me ofrece. Así que, como es natural, comenzó a disfrutarlo. Pero como toda persona que prueba el pecado y toda persona que decide alejarse de Dios, después que se le empezó a acabar el dinero, después que sus amigos comenzaron a irse, después que su ropa comenzó a desgastarse, cuando todo eso se le acabó, dice la Biblia que sufrió una gran desilusión. Preste mucha atención. El pecado siempre desilusiona mucho. Tal vez pensemos que nos satisfará, pero no puede. Y ya que no puede satisfacer, quizás alguien diga, pues estoy satisfecho por un tiempo. Solo por un tiempo. Y aún así, cuando esté a solas y cierre sus ojos de noche y piense en la realidad, ¿no es feliz? Si vive fuera de la voluntad de Dios, ¿no es feliz? Él se desilusionó. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras más lejos vaya con la mentalidad equivocada, el uso equivocado del dinero, de las relaciones a aprovecharse de la gente y todo lo demás propio de un estilo de vida pecaminoso, ¿qué sucede? Comenzó a sentirse sin esperanza, porque creía que al irse de su casa tendría una vida genial y maravillosa. Porque eso es lo que el diablo siempre dice. Si probaras esto, o si tuvieras a fulano o a fulana, si pudieras manejar esto y vivir ahí y vestir esto, pues cambiaría tu vida. Mire, nunca cuestionaría el hecho de que el pecado tenga placer. Pero debajo del placer está la pena. Porque el pecado siempre es igual. La paga del pecado es muerte. Eso no significa que siempre sea muerte física. La paga del pecado es muerte. Muerte a la felicidad. Muerte a la paz. Muerte a la seguridad. El pecado siempre tiene un capítulo final. Y ese capítulo final es muerte física y separación eterna de Dios. No es cuestión de cometer este o aquel pecado. Se trata de rechazar a Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Ese es el pecado que aleja a una persona de Dios y del cielo para estar separado de Dios por la eternidad por haber rechazado a Drede a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, de esa manera se encontró joven hasta que por fin tuvo que desistir. Estaba en total desesperanza. O sea, terminó en una posilga. Y la verdad es que la gente hoy vive la misma historia. Alguien comienza con todo y pareciera que todo será maravilloso, que le irá bien. ¿Y qué sucede? No sabe con precisión cuándo ni cómo sucederá. Pero le aseguro, un día de estos se tropezará. Un día de estos descubrirá que las cosas no son como le dijeron que serían. Y verá a su alrededor los errores que ha cometido. No, pareciera que se ha salido con la suya, porque el alma que pecara esa morirá. La paga del pecado es muerte. Sabe que vuestro pecado se alcanzará. No queda impune. Así se encontró el joven. Lo perdió todo. ¿Cómo pensó en su padre en la casa y cómo pensaba en ellos ahora? Lo perdió todo. Y trataba de alimentar cerdos para sobrevivir. Luego, por la gracia de Dios, recapacita. Y comienza a pensar en lo que tenía. Iba rumbo a casa. La verdadera historia de esta parábola es la actitud del padre hacia el hijo. Lo que ocurre aquí es que el padre representa a Dios y la diferencia es lo que sucede. Esto le pasa al padre. Sabemos lo que le sucede al hijo. Lo arruinó todo. Está perdido. Muy decepcionado, desilusionado y desesperado. Pero ¿qué del padre? Veamos los pasos del padre por lo que ha pasado mientras su hijo ha estado viviendo en pecado y desobediencia total a Dios. Recordemos que en primer lugar había un corazón herido. Cuando le dijo a su padre lo que estaba a punto de hacer, le rompió el corazón. Hay que ser padre para saber eso. Quiero la parte que me corresponde de la herencia. Quiero vivir un poco. Gracias, padre, por ser bueno conmigo, pero tengo que vivir un poco. Estoy harto de estar aquí y de que me digan qué hacer y de tener límites en mi vida. Y escucho estas historias de quienes van y vienen por el camino y me dicen dónde han estado y qué han hecho. Entonces, hirió el corazón de su padre. Así pues, Dios tiene un corazón herido. Entonces, el padre pensaría, ¿por qué quiere dejarlo todo? Por lo que resultará ser una decepción. Pero mire, la gente que vive en pecado y quiere pecar contra Dios no ven eso. Lo siguiente que notamos sobre el padre es que no dejaba de preocuparse por su hijo, tal como lo haría usted con un padre. Si su hijo o hija se fuera de la casa a vivir quizás en otro país u otro estado, ya no se mantienen en contacto. Así que se preguntaba qué le estará pasando. Se preguntaría cómo le va con el dinero, sobre sus amigos, qué clase de amistades tienen, qué hacen los domingos, van a la iglesia o no. ¿Qué clase de lugares frecuentan? ¿Acaso a veces piensan en sus padres? Y todas las preguntas que es normal que pasen por la mente de un padre. Y desde luego, en medio de todo eso, lo esperaba con paciencia. ¿Cuántos padres, madres, abuelas, abuelos han esperado con paciencia por sus hijos indietos, rebeldes, que adrede, se han ido de su casa porque querían vivir a su modo, querían vivir de acuerdo a sus planes, querían disfrutar ciertas cosas que tenían prohibidas en la casa porque la mentalidad de sus padres era espiritual, sabe que hablan de la Biblia y han tenido todo eso. Así que allí estaban, el padre pensaba en todo lo que quizás estaría haciendo, pero lo esperaba con paciencia. Fíjese, ponga mucha atención, aquí Jesucristo describe la actitud del Padre Celestial hacia nosotros. No sólo lo esperaba con paciencia, sino el siguiente nivel es su relación. Estaba atento a su llegada. Quizás se paraba en la entrada, miraba hacia el camino, tenía buena visibilidad y veía a todos los viajeros que iban y venían con esperanza. Había esperándolo por años. No había venido, pero no desistió. ¿Qué dice Dios? No desisto de ti. Así que lo esperaba atento y veía a muchos viajeros. A veces pensaría, quizás no regrese, pero tal vez sí regrese. Miraba, miraba y miraba. Y esperaba y oraba, pero nada pasaba. Y luego vino otro nivel. Quería que regresara pronto. No veía a la hora en que volviera. Quería que su hijo volviera sin importar en qué condición estuviera, ni lo que hubiera hecho, ni lo que hubiera sucedido. Quería que volviera. Dice la palabra que anhelaba que volviera pronto. Seguro el hermano diría algo al respecto, pero el padre quería que volviera. Mucha atención. No sé quién es usted, ni dónde vive, ni lo que pasa en su vida. Si se alejó de Dios hace tiempo, Dios aún le espera. Aún quiere que vuelva a casa con él. Quiere que sea sabio para reconocer que el pecado terminará destruyéndole. Al final el pecado le despojará de todo lo que desea en la vida. Sea tarde o temprano, Dios le espera con paciencia, como el padre representado aquí. Y quería que su hijo volviera pese a todo. Luego, la última etapa es la que anticipaba. Le dio la bienvenida a casa. Si se puede imaginar cómo habrá sido mirar ese camino todo ese tiempo en vano. Miraba y esperaba. Luego un día miraba, allí parado miraba y esperaba. Y algo en esa persona que subía por el camino se le hizo algo familiar, no mucho. La manera en que caminaba. Lo miró y claro, no parecía el joven que salió tan bien vestido. Siguió mirándolo hasta que por fin se dio cuenta. Sí, es él. Y salió corriendo a su encuentro. No se detuvo a decir, bueno, mira, en el estado en que estás, ni nada más, solo salió corriendo. Y cuando lo alcanzó, ¿qué hizo? No lo confrontó y dijo, pareces un vagabundo. ¿Qué te pasó? Piensa en cómo lo malgastaste. Has perdido años. ¿Qué hizo? Cuando lo vio, lo agarró y lo abrazó. Y el tiempo del verbo que usa la Biblia en griego quiere decir, lo besó, lo besó, lo besó, lo abrazó, lo abrazó y lo abrazó y lo abrazó. Luego dijo, haremos fiesta. El hijo trató de confesar su pecado y el desastre que había hecho de su vida. El padre no escuchaba nada de eso. Celebrarían esa noche, pese a lo que fuera. Ahora, ¿qué decía Dios? Nos daba una representación en palabras humanas de cómo se siente Dios cuando nos reconciliamos con Él. Quizás usted sea una de esas personas que ha destruido su vida. De hecho, se avergüenza de decir de dónde viene. Y no se atrevería a decir a nadie a dónde va, lo empeoró todo. Quisiera decirle que el mismo padre que esperó a su hijo es el mismo amoroso Jehová, Yahvé, Elohim, Dios de los cielos, que le espera a usted y que le perdonará tal como este padre perdonó a su hijo. Se trata del padre celestial quien nos ama y nos perdona. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero no tenemos que morir en pecado. El alma que pecar, esa morirá. Sí, pero no tiene que morir así. El mundo está lleno de gente que vive en pecado por haber decidido desobedecer a Dios. Quizás algunos aquí sentados o muchos que nos ven o escuchan han hecho eso mismo. Vienen de un hogar donde sus padres leían la Biblia. Iban a la iglesia y usted decidió dejar eso atrás, que está pasado de moda y ya no lo hace hoy. ¿Y ahora dónde está? En el fondo de su corazón sabe que está lejos de Dios. Lo que creía que le iría feliz no le ha hecho feliz. Así que ha probado esto, aquello y lo otro. Y con todos esos intentos, ¿no se ha dado cuenta de lo que se ha ocasionado? Vea lo que le ha hecho a su carácter, a su autoestima. No obstante, Dios le perdonará, le quitará todo su pecado y lo perdonará todo. Cambiará su vida, le restaurará. Hará por usted lo que no pueda hacer usted mismo. Y este padre estaba muy agradecido de volver a tener a su hijo. No tuvo que escuchar un montón de confesiones, solo quiso celebrar lo que dice es esto. El corazón de Dios es tan tierno que se regocija cuando un pecador vuelve a casa. ¿Y qué sucede? ¿El padre perdona al hijo? ¿Y lo restaura a su casa? Y cuando pensamos en eso y en cómo Dios nos restaura hoy, deseo darle cuatro palabras que describen lo que Dios tiene para nosotros. La primera es perdón. Es indiferente lo que haya hecho. Mucha atención. Quizás haya dicho, pero he sido tan cruel, despreciable, impío, irrespetuoso. He experimentado con las drogas, he sido prostituta. Y sigue con la lista. Permítame decirle, no hay nada que Dios no perdone. Eso no significa que no haya una pena por el pecado. Pero mire, el perdón de Dios, si confesamos nuestros pecados, o sea, si nos ponemos de acuerdo con Dios en que hemos vivido en pecado y lo hemos desobedecido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, siempre de confiar, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. Ese es el primer paso. Segundo, aceptación. Dios no solo nos perdona de nuestro pecado, nos acepta así como somos. Nos acepta como sus hijos. Mire, no hay que tener todo resuelto para ganar la aceptación de Dios. Vamos a Dios como pecadores a pedirle perdón y su aceptación se basa en lo que hizo Cristo en la cruz. Al Cristo morir en la cruz, pagó nuestra deuda de pecado, no importa que hayamos hecho ni por cuánto tiempo, el perdón de pecados, su aceptación y restauración. O sea, Dios nos restaura. ¿Qué restaura? Restaura nuestro sentido de valía. Restaura nuestro sentido de dignidad. Restaura nuestra actitud hacia otros. Restaura todo en nosotros. Restauración. No basta con perdonarnos de nuestro pecado, sino que debe corregir otros aspectos de nuestra vida que se pervirtieron por el pecado y la mentalidad equivocada. Luego, seguido de eso, viene el gozo. Cuando alguien viene a Cristo, todas estas palabras sencillas describen lo que sucede en su vida. Perdón, aceptación, restauración y gozo. En la parábola hubo una gran fiesta, una gran celebración. Es una historia sencilla, pero genial. Porque el mensaje de Dios es que no importa cuán vil y pecaminosos hayamos sido, Él está dispuesto a perdonarnos, no porque lo merezcamos, ni por haber hecho esto ni lo otro, sino porque Cristo fue a la cruz, tomó la deuda del pecado del mundo, y todo el que venga a Él a pedirle perdón y rinda su vida a Él será perdonado, su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y será para siempre hijo de Dios. No significa que no vuelva a pecar. Quizás diga, sé que volveré a pecar. Luego, ¿qué? No significa que nunca vuelva a pecar, sino esto. Tiene una relación con Dios que no está dividida. Tiene una relación con Dios que es así. Él le perdonará su pecado al confesarlo y arrepentirse. Si peca contra Dios como creyente, ¿hay una pena? Sí, la hay. Pero es hijo de Dios. Así que la gracia de Dios nos envuelve. Somos hijos de Dios. Hay quienes dicen que una vez salvo, si peca contra Dios, hay que volver a ser salvo. Eso no es salvación. No hay seguridad en eso. Porque a veces pecamos contra Dios en pequeñeces, la consideramos pequeñeces. Quizás no tengamos la intención de lastimar ni cometer toda clase de pecados en la vida. Y le pedimos a Dios que nos perdones porque no queremos nada en la vida que no sea propio de su carácter y del nuestro. ¿Nos perdona Dios? Claro que sí. Sí, mire, este es el gran poder de la muerte de Cristo. Toda persona, desde Adán hasta la última persona que viva, su salvación, su aceptación delante de Dios, todo vuelve a un lugar y es la cruz de Jesucristo. Esa es la paga por nuestro pecado. Y esa paga es suficiente por toda la eternidad. Dios quiere que lo escuchemos, nos entreguemos a Él, rindamos nuestra vida a Él. Dios quiere bendecirnos con lo mejor. Y esa bendición está disponible a todos los que estemos dispuestos a escucharlo. Así que le pregunto, ¿es usted salvo? O sea, ¿es hijo de Dios? ¿Ha habido algún momento en su vida en que pueda decir, en ese momento hice esto? Le pedí al Señor Jesucristo que perdonara mis pecados. Le entregué mi vida, consciente de que no era por nada bueno que hubiera hecho yo. A sabiendas de que quizás volvería a pecar, pero quería darle mi vida. Le rendí mi vida. De hecho, me bauticé y quiero tener una vida consagrada. Y un día de estos, cuando el Señor me llave a su presente, quiero estar listo. Amén. Sin tener que arreglar nada. Todo listo. Hay una sola forma de estar listo. Y es con una relación personal con Cristo, mediante la cual haya confesado sus pecados. Así que haré una breve oración. Si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, debe hacerlo ahora mismo. Porque, mire, no tiene seguridad del mañana. Puede que viva mañana y puede que no. Puede vivir por la eternidad. Con Jesucristo se está dispuesto a pedirle que le salve. Y si hace esta oración, con franqueza y sinceridad, con todo su corazón, Dios cambiará su destino eterno en un instante. Así que oremos ahora mismo. Padre, gracias por esta sencilla historia, una gran historia de tu perdón. Tu gracia, tu amor y misericordia. Señor, te pido que cada persona hoy aquí, que aún no es salva, haga esta oración de todo corazón. Padre celestial, soy pecador. He pecado contra ti. Viole los diez mandamientos. Actué a mi manera. Te pido que perdones mi pecado. Y me des ese nuevo comienzo. Creo que me aceptarás. No por lo bueno que seas, sino por lo que dijiste. La sangre derramada de Cristo en el Calvario. Él pagó toda mi deuda de pecado. Te pido, Padre, que todo el que haya hecho esta sencilla oración, acepte tu perdón ahora mismo y te alabe por eso. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.